¡Suscríbete al canal! ...y experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomnio. Sí, la privación del sueño. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. ¡Iba a dormir! ¡No me toques! Su nombre era Doraviña, la paciente 101C. Un pez fue a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. No, 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 no. Lo estás diciendo para otros. Estoy muy cansada. Otra. Estaba en otro lado. Fue como haber dejado mi cuerpo. A veces lo podés ver en el fuego. ¿A quiénes? ¿Cuántas horas llevas despierta? ¡Nora no nos va a dejar dormir! ¡Aza! ¡Deja de resistirte! ¡Esta no nos va a dejar la espontánea! ¡Cuánto no nos va a dejar la espontánea! ¡Eso que no! ¡Esto que me clasó la espontánea! ¡Eso no te advised ni que donna la espontánea! ¡Alto no seamena! ¡ini, ya!